En el movimiento rural que después desencadenó las ligas agrarias de Norice, las mujeres participaban un montón. Y no solamente participaron, sino que pidieron, te estoy hablando del año 72, 72-73, pidieron tener un encuentro solo de mujeres, porque las mujeres tenían más cosas que decir que pelear por los precios de los productos. O sea que los compañeros no estaban de acuerdo en que se hiciera una reunión de mujeres solas, pero se hizo, se hicieron dos reuniones de mujeres campesinas solas para reclamar que también había problemas en la educación, había problemas en la salud, había problemas en otro... Había otro tipo de problemas que también las afectaban a ellas. O sea que, bueno, todo eso después vino la dictadura, pero digamos, una historia que la vamos a recrear. Pero eso hay que contar. Sí, 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 y tengo los síntesis del encuentro, así que cuando quieras te lo voy a contar. El encuentro es que está dividido. Están las mujeres blancas, todavía en este país hay esta división. Yo tengo contacto bastante con las comunidades aborígenes, o indígenas, vamos, porque ahora se ha cambiado el INADI. No, 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 me escucha, me escucha. El INADI ha cambiado los nombres, entonces llamarlas aborígenes indígenas es igual. Se va a hacer dos congresos de mujeres, uno que lo está organizando Moira, una mujer mapuche, procesada por estar en la lucha, justamente en la lucha de la mujer, porque el hombre indígena tiene bastante pluritos como para ir a la lucha. A ver, estos dos congresos están organizados por la mujer indígena y por la mujer blanca. ¿Qué va a pasar? No sé, porque todavía no... No, pero en realidad es importantísimo. Lástima que se da en una comunidad del sur, donde el señor Machirulo tiene toda la colonia y tiene toda... O sea, las que organizan el congreso, blanquitas, entre comillas, son mujeres de intendentes y eso que pertenece al grupo de Machirulo. Entonces, hay un cuidado, se ha dicho, que tengan cuidado cómo se llevan a las mujeres y con droga, con cosas raras, porque no las van a dejar entrar. Se está hablando de la pelea de la seguridad, si va a ser de parte del ejército o gendarmería, o las que van al grupo de Moira van a ser cuidadas por la comunidad mapuche, porque consideran que no tienen armas, que tienen una... El territorio del sur es mapuche. Entonces, que hayas que hacer que gente de afuera se haya apoderado es puramente político. Entonces, bueno, esto que se hizo, este mismo congreso, se viene haciendo varios años. El año pasado se hizo en el Chaco y no hubo ningún problema. Este año ya hay toda una cosita de por qué esa división de mujer indígena con mujer blanquita. Se está llevando, le van a dar un lugar, consiguieron tener dos o tres puestitos las mujeres aborígenes, pero son luchas muy duras en Argentina, muy duras. Fijate vos que la mujer que es inteligente y que es bonita y eso, es discriminada. Es discriminada hasta por la misma mujer. Nosotros tenemos acá uno de un caso, pero que lo conoce todo el mundo, Cristina Fernández de Kirchner. Las que peor hablan de Cristina son los mujeres. Y vos te quedás helado porque decís, pero ¿cómo te pudo conseguir? ¿Qué hacemos con esa problemática? Cuando en la mujer hay tanto odio hacia otra mujer. Bueno, usted, has dicho varios temas, ¿no? Este es muy profundo. Con loco viene el tema de Moya Millán. Nosotros ahora en resumen cubrimos el tema Mapuche, obviamente. Y hemos estado en la campaña para que no fuera procesada, porque la querían procesar. Lo que vos hablás es un tema de colonialismo. Es un tema cultural. Se habla también en la película. Es la batalla cultural. Tenemos que trabajar dentro de la Argentina. El otro día Rita Segato, la antropóloga, decía que los estados-nación en América Latina son coloniales todavía. Tienen matriz colonial. Y lo que quiere decir que también la cultura es colonial. También, tú vienes aquí, dices que eres vasca, y todo el mundo dice, ah, sí, mi padre es vasco, pero nadie me dice que su abuela es indígena o su bisabuela fue indígena. O sea, prima la superioridad de la persona europea. Entonces, eso lo tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar eso, porque incluso en la escuela, con mi hija, se habla del pueblo originario como si ya no existiera, como si es de antes. Y hablan de las etnias como si ahora no estuvieran. Entonces, ese trabajo también es batalla cultural. Entonces, lo que pasó con Moira es que ellas fueron a la reunión del encuentro, a la pre-reunión, y les costó hablar. Incluso les costó hablar. Y ellas lo que proponen es, no es que quieren hacer otro encuentro, es que proponen un encuentro plurinacional. Pero que es lógico, es lógico como Bolivia es plurinacional, pluricultural, y está trabajando también la descolonización. En realidad no es descolonización, es decolonización. Es trabajar los imaginarios, las raíces. El pensar que lo superior es lo europeo o lo norteamericano. Entonces, las personas negras, las personas originarias son inferiores. Y bueno, eso es lo que trabajamos, eso es colonialidad. Y cuando dices el otro aspecto que has nombrado, de que muchas mujeres nos ponemos y se ponen en contra, ese es el patriarcado. El patriarcado no es una cuestión de ser mujer o ser hombre o ser lesbiana, o ser negro o ser blanca. El patriarcado es un formato, un formato y además es un mandato social. Entonces, muchas mujeres se ponen en contra, incluso estas mujeres que defienden la ley contra el aborto, en que no es hasta el aborto, en que vayan presas las chicas jóvenes, en que no, dicen que es un crimen y todo eso que dicen, son mujeres, yo la seré directora del lazo de la ley. Entonces, están ahogando, ahogando la libertad de sus propias hijas, de ellas mismas y de su salud, porque es un derecho a la salud. Es un derecho a elegir sobre nuestros cuerpos, cuando queremos ser madres, cuando no queremos ser, por pobreza, por mil razones, porque no puedas. Entonces, son varios temas. El tema del trabajo que tenemos que hacer contra la colonialidad, contra la superioridad blanca, como tú dices, la mujer blanca, que no es el color, es la mentalidad. La mentalidad de que la hermana originaria que tenemos al lado, como la canción de Malinche, es inferior. Y luego vienen los blancos, como los que tenemos en el gobierno, y los que tenemos en el gobierno, y los que nos destruyen. Y los festejamos, y entonces no se reconoce que son los que nos están destruyendo. Todo el problema de la autoestima, porque la autoestima te lleva a saber quién sos, la identidad, porque cuando nosotros trabajamos tanto con la campesina, si ella era la esposa de Pulano o la madre de los chicos, no tenían identidad propia. Yo creo que es un problema de todas las mujeres, la falta de autoestima para poder defender derechos propios, ¿no? Pero no sé qué pasa por ahí también. Claro, el empoderamiento. Un reconocimiento que también te lo da la sociedad, porque aunque está bien, vamos a esos encuentros. Yo voy a ir con la película de este encuentro. ¿Vas a ir? Se va a ver en el cine Coliseo, en un cine comercial. Entre Leo. Entre Leo. Pero, o sea, necesitamos también, como pasó en la Revolución Cubana, que haya una devolución de los compañeros. Tenemos que enamorar a los compañeros varones de nuestras luchas feministas. Que ellos sean parte. Yo siempre digo que los compañeros hagan también sus encuentros. Encuentros de, ¿cómo se dice? De masculinidad. O de decolonización de la masculinidad. O sea, cómo trabajar ellos, sus privilegios entre ellos, y decir, bueno, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar esto. Porque también, claro, ellos sufren el patriarcado, ellos tampoco les gusta. Entonces tiene que haber todo un trabajo de toda la sociedad, con los compañeros y las compañeras. Y que cuando haya en una organización todos estos problemas que ha habido, de abusos, de abusos sexuales, bueno, que también los compañeros sean parte de esa denuncia. Y se hagan foros de trabajo, y se hace esa situación, y si a ese compañero que abusó de la compañera hay que hacerle un castigo, pues se le hace un castigo en común, se le aparta un tiempo, en fin, hay que trabajar. Todos estos son temas que tenemos que trabajar.